Hola, soy la doctora Carmenizela Ortega Rosas, investigador de la Universidad Estatal de Sonora, y los quiero invitar a que ingresen a algunos de nuestros posgrados de la UES, la maestría en Ciencias Ambientales o la maestría en Sistemas de Producción Biosustentable, ambas dentro del programa de calidad del PNPC de CONACYD. El registro de aspirantes es del 28 de febrero al 6 de mayo. La UES es para mí, ¿y tú? ¿Ya te registraste? UES, la fuerza del saber estimulará mi espíritu.